La Prensa.mx presenta La Prensa 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 ¡Gracias! Miren, aquí pueden ir poniendo lo que es de grano, lo que viene en todo esto, así lo pueden ir poniendo. Minja, necesitamos que se vayan llevando lo que se va pasando nada más. No, 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 no. Vamos a empezar con Odo. Odo es del municipio. Ah, ok, ok.